En España lo lleva la hembra, muy dentro del alma Le vuelve a besar en la mano, con una y un beso cercano Así la besas cuando quieras Pero un beso de amor no será cualquiera El beso, el beso, el beso en la espalda Lo lleva la hembra, muy dentro del alma Le vuelve a besar en la mano, con una y un beso en la espalda Así la besas cuando quieras Pero un beso de amor no se lo gana cualquiera ¡Vamos! ¡Vamos!